Mucho gusto, mi nombre es Rocío Yandi, hoy por medio de este video quiero presentarles mi emprendimiento que está ubicado en el municipio de Suárez, Cauca, Vereda, La Chorrera. Hoy quiero hacer parte de este hermoso programa que ha sacado el gobierno, Economía Popular para el Cambio de Prosperidad Social. Quiero contarles que mi emprendimiento lleva dos años donde la visión está al alcance de la comunidad para ofrecerle productos tales como alimentos, heladería, droguería, calzado y entre otros productos. Y la problemática que se vive en este sector es no contar con un buen fluido eléctrico debido a los conflictos que se viven en el territorio. Y por eso quiero que hoy miren mi emprendimiento. Muchas gracias. Gracias.